La demanda de consumidores conscientes ha cambiado las reglas del juego y cada vez son más empresas que vuelcan sus esfuerzos en lograr procesos más sustentables en la elaboración y distribución de sus productos. Una de estas marcas es Lee, la icónica marca de jeans que se ha comprometido con la confección sostenible y consciente de sus productos. Hoy conversaré con Matías Achondo, gerente de marketing de la marca para profundizar en esta importante iniciativa. Matías, ¿dónde y cuándo nace Lee y cuál es su propuesta actual? Lee Jeans se funda en 1889, hace 132 años en Kansas City. Buscaba entregar ropa a las industrias y a los obreros y eso le ha permitido ir reinventándose y evolucionando hasta el día de hoy, siempre buscando entregar ropa a la vanguardia y estar siempre entregando productos de altísima calidad y durabilidad. ¿Cuál es la importancia de la sustentabilidad para Lee? Es uno de los pilares fundamentales y como te decía, siempre buscando entregar productos de alta durabilidad. También se han incorporado tecnologías desde el proceso de teñido hasta distintas materias primas que son recicladas o materiales sustentables. ¿Cómo lo hacen con los residuos que producen? Los centros de distribución de Lee Jeans son residuos cero, eso significa que al menos un 95% de los residuos van a ser reciclados, compostados o reutilizados. También a través de procesos de teñido, se hacen a través de la espuma, se logra ahorrar más de mil millones de litros de agua desde el 2015 a la fecha y seguimos contando. ¿Cómo se llama esa técnica? Esa técnica se llama Indigood. Ustedes también tienen un plan para las energías renovables dentro de sus plantas, ¿no? Sí, la marca de acá al 2025 tiene cuatro metas. Una es tener el 100% de sus plantas y oficinas con energías 100% renovables. La segunda es utilizar al menos un 50% de materiales sintéticos reutilizados o sustentables. La tercera es tener un 100% del algodón que se produce sustentable también o reciclado. Y la cuarta es utilizar año a año más productos con la tecnología Indigood. ¿Qué otros proyectos sustentables tienen Lee en el mundo y en Chile? Hay muchos proyectos en el mundo, pero si lo trato de bajar a nivel local, nosotros traemos todos los pilares que usa la marca afuera y los tratamos de incorporar también en nuestras tiendas, en nuestro centro de distribución, en nuestras oficinas. Por ejemplo, empezamos a trabajar con una emprendedora donde le entregamos muchos retazos y materiales que le permiten dar una segunda vida a muchos índices. Muchas gracias, Matías. Muy interesante todo. Ojalá sean todas las marcas así. Así estamos buscando aportar un granito de arena y que cada vez más marcas se sumen a esto que es para el bien de todos. Gracias. Cada vez somos más las personas que tomamos conciencia de la necesidad de adquirir hábitos multiplicados tengan un efecto positivo en la estabilidad del planeta. Y sin dudas, la moda sostenible y consciente es una de ellas.